Usted sabe lo que está pasando. Montando chismes y que a la madre que yo quede, que el inmenso se fundió. No el inmenso se funde, no prende ni el primer bombillito. Este hombre está loco, eh. Cuando bañe la luz de aquel lado, está el loco y ya. Yo no voy a joder con nadie, yo voy a poner mi vaina yo, yo voy a poner mejor dos luces. Para un doble tiro mañana. Para no joder con gente. Por la vida joder con gente. No por disparate, es que por luz. Digo, no puedo estar dando tanta vaina así. Cuando tú no te vas a querer que estabas hablando. Metiéndome el lío a mí. Un disparate. O sea, lo que tú me estabilice bien que la niña nací, ya yo esté lítico. Pero guámosle aquí para no estar al lado de nadie. Porque es que la gente... Viviendo que es un problema. Que yo me estabilice, que ya la niña saque del lío, que yo pueda... Que ya yo se quede de leche normal. Me voy a mover de una, a ver. No. Gracias.